oración de sanación 10 de abril en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén gracias señor por tu perdón y te ruego te suplico me concedas la gracia de perdonar de corazón a todos los que me han ofendido a lo largo de mi vida y perdonarme también a mí mismo por todas las decisiones que he tomado mal dame la gracia de desterrar de mí todo resentimiento todo deseo de venganza y ayúdame a ser instrumento de paz el fuego del espíritu santo puede quemar y sanar los malos recuerdos que a veces nos atormentan momentos de soledad haber sido abandonado y abusado haber sido insultado y agredido física y emocionalmente ignorado y despreciado falta de cariño de los padres desprecios y celos de los hermanos o compañeros momentos de vergüenza experiencias sexuales inapropiadas haber sido rechazado por alguien que yo amaba sufrimientos por no tener cosas que otros tenían accidentes y muertes de seres queridos sustos y enfermedades dolorosas que se han prolongado a lo largo de mi vida y que hoy me tienen sometido fracasos etcétera ahora presentémonos ante el dios bueno y misericordioso para que él nos conceda la salud asim 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 Señor Jesús, si tú quieres puedes curarnos Señor mío y Dios mío, compadécete de nosotros Ven Espíritu Santo, aquí estoy con todo mi pasado para pedirte la paz Mira Señor tantas cosas que he vivido y que he vivido mal Y que ahora me lastiman Mira tantas angustias y dolores, tantas depresiones A causa de ese pasado que no me deja ser feliz Ven Espíritu Santo a invadir todo mi pasado Desde el primer momento de mi concepción hasta el presente Y transfigúralo, renuévalo Pasa por todo mi ser Espíritu Santo iluminando, sanando y liberando Toca todos mis recuerdos y cura todo el dolor y la inquietud Que producen en mi existencia Pasa Espíritu de amor y sáname Por todos los momentos tristes y dolorosos Por el abandono de mis padres Aquellos días en que no me sentí amado Cuidado, protegido o fui despreciado Maltratado, lastimado, abusado, utilizado Calumniado, olvidado e ignorado Jura mis recuerdos Pasa con tu amor y restaura todo lo que se ha dañado en mi corazón Jura mi interior y mi cuerpo de toda enfermedad y dolencia Y deja solo tu inmensa paz y tu ternura Como si fuera una herida que se cierra y desaparece Así se sana todo mi ser de esos recuerdos Y aquello que me hizo sufrir ya no existe Pasa Espíritu Santo Alivia, cicatriza y restaura Amén San Pío de Pietrelchina, ruega por nosotros Padre estoy en tus manos, haz de mí lo que quieras Por todo lo que hagas de mí te doy gracias Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo Con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas sus criaturas No deseo nada más, Dios mío Ahora permanecemos en silencio unos momentos Y dejamos que el Espíritu Santo complete la obra de curación Que ya ha comenzado en nosotros Dejamos que Dios llene toda nuestra vida Con su amor